en que estábamos en el productor en el papa hablando de gallo y gallina mire tú como todo todo tiene que ver entonces señores el gallo al papa perdón está autorizando a los gallos la iglesia a que puedan tener hoy amén no no está autorizado vamos para no de para no tergiversar lo que dice el papa vamos a escuchar al papa de hecho en la iglesia católica hay sacerdotes casados todo el rito oriental es casado entonces no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar el celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal no es eterna como la ordenación sacerdotal es para siempre te gusta o no te gusta que dejes o no dejes otro problema para siempre el celibato es una disciplina podría revisarse sí sí una cosa que de hecho todos los de la iglesia oriental están casados a los que quieren no hayas una opción bueno pues todo parece indicar que se va a abrir la puerta a eso dice el que ya hay no yo interpreté oigo mi vallito pero dice que que hay curas casados yo no sabía yo con los curas que conozco que había hablado me habían dicho que no y yo te digo sinceramente y con todo respeto y con todo cariño yo creo que un ser humano hombre o mujer no puede tener una plena existencia digo yo a lo mejor estoy equivocado sin tener algún tipo de vida sexual cuando digo vida sexual me refiero vida de pareja o masturbarse que también me dijeron que estaba prohibido y que era un drama en la que era un drama en en lo como se llama los seminarios los colegios esto que van los muchachos muy jóvenes las que quieren ser monja los que quieren ser cura y entonces todo un drama un capítulo del tema del celibato y es la renuncia pero porque alguien tiene que renunciar algo tan natural algo que creó dios como el placer sexual que se experimenta de mil formas de mil maneras porque el sexo no es nada más el coito la penetración la vida completa está rodeada de placer sexual que se puede sentir por la vista por los oídos por la piel por el ambiente por la música por el cerebro es un órgano extremadamente complejo y la misma zona del cerebro que es estimulada durante una relación sexual estándar esa misma parte se activa con muchísimas cuestiones en el mundo por tanto podemos afirmar que somos seres sexuales después muchas más cosas pero somos seres sexuales en el sentido de que estamos en este mundo en gran medida buscando constantemente el placer y la felicidad que no es lo mismo pero son primos hermanos casi nadie que esté feliz no está sintiendo un placer determinado y casi nadie que se que tenga una vida muy placentera no siente felicidad eso está ahí muy pegado verdad entonces no creo que alguien que se le mutile esa posibilidad sea ni más íntero ni más buena persona ni no yo creo que necesitamos estar completos así que apoyo yo que siempre estoy en contra del papa en todas las barbaridades y sus amistades comunistas y la falta de fuerza que tiene para otras cosas esta cosa lo pruebo bueno como como todo no puede ser perfecto el papa también califica el régimen de nicaragua como una dictadura grosera ah bueno si pensé que no que era que le había tirado suave y el dictador daniel ortega responde suspendiendo las relaciones cortas relaciones con el vaticano vamos a ver el primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferentes de hecho acaban de expulsar al destierro a 220 opositores 222 pero también veo un ataque muy fuerte a la iglesia católica echaron anuncio ahora prohíben las procesiones de semana santa y una frase del mandatario diciendo los obispos los curas los papas son una mafia qué piensa de esto yo ahí con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige ahí tenemos un obispo preso un hombre muy serio muy capaz quiso dar su testimonio y no no aceptó el exilio es una cosa que fuera de lo que estamos viviendo como si fuera a través de dictaduras del 17 comunistas o hitlerianas del 35 traer a las aquí las mismas son un tipo de dictaduras groseras o para usar una distinción linda argentina guarangas estoy ahí más o menos con el tema porque dice el que hay dictaduras groseras hay otras dictaduras educadas y ahí a mí no me gusta la diferencia que él hace o pretende hacer entre las dictaduras por un lado dice que él es amigo personal de raúl castro que tienen una amistad humana de mucho tiempo y que se escuchan mutuamente y se dan sermones ortega está haciendo esto ahora pero cuando tú analizas la historia de la dictadura cubana lo que está haciendo ortega no es más que repitiendo en una pequeña versión lo que hizo fidel y raúl que mandó para los campos de concentración a religiosos y a cura que fusiló gente que persiguió por el con la biblia bueno la gente el lema de los fusilados en cuba era viva cristo rey porque había un ensañamiento particular contra los religiosos especialmente los católicos que muchos de ellos como ahora pasa con algunas iglesias que van las damas de blanco y la dejan entrar y la ropa y todo al principio cuando mucha gente de cuba se dio cuenta del giro al comunismo y se le viró a fidel bueno las iglesias de alguna manera también intentaron proteger a esos jóvenes rebeldes contra fidel que no querían el comunismo que querían democracia y libertad y entonces es una deuda histórica que el comunismo le ha ido cobrando crearon un departamento ideológico en el comité central que dirige caridad diego que es una esbirra de lo peor solo para controlar a la parte de la iglesia que cura puede tener un carro que no lo puede tener quien puede comprar un ventilador o poner internet todo eso lo controla y lo maneja y lo usa para reprimir a la iglesia el partido comunista de cuba y el papa no dice nada el papa no dice nada entonces ahora dice que la dictadura de nicaragua es una dictadura grosera y hace la diferenciación porque hay otras pero hay dictaduras groseras señor papa para mí que aprovecho aquí que en mi canal yo digo lo que yo quiera yo no sé si usted se lo hace en llegar o no pero el que conozca al papa que tenga el correo del papa el whatsapp del papa cualquier cosa pasa en este pedacito a mí me parecen groseras todas las dictaduras que es una dictadura una dictadura en su propio concepto es una tiranía grosera porque algo grosero busca el concepto de grosero para que tú veas y busca el concepto de tiranía de dictadura de totalitarismo para que tú veas que no hay diferencia de hecho grosero sería algo light para describir una dictadura que son por esencia asesinas criminales grosero eh vaya una grosería te la hace cualquiera hasta un hijo tuyo te puede hacer una grosería son mucho más que eso mucho mucho más que eso señor papa no hay dictadura elegantes todas son la misma porquería pero bueno así es de contra de controvertido el papa y nosotros lo vamos ahí contando todo aquí eh mira como responde el dictador Daniel Ortega por medio de un comunicado del ministerio de relaciones exterior rompen relaciones con el estado vaticano fin de las relaciones diplomáticas con el estado vaticano más represión ahora viene sobre los católicos y sobre los curas y todo porque ahora ya no hay ni que no que vamos a ver que el nuncio dijo que el esto no no son nada como institución en Nicaragua ves lo que te digo que el cáncer hay que tratarlo al principio tú buscas la foto del papa el papa está retratado sonriendo con toda esta gente hay una bueno el papa ha dicho que si el comunismo que se parece a cristo que si esto que si lo único que cristo repartió los panes y los peces o sea aparecieron panes y peces y el comunismo es todo lo contrario porque desaparece el pan y los peces ya no hay pan y pez que repartir fíjate que el comunismo es lo contrario a cristo cristo hizo que hubiera más pan y más peces el comunismo que desaparece el pan los peces la libertad y las personas finalmente entonces cristo aparece cosas y el comunismo desaparece cosas ambos son magos tienen poderes pero van en sentido totalmente distinto cristo oye había agua y apareció el vino vino los comunistas y desapareció el agua no hay agua en cuba no hay luz no hay corriente no hay nada entonces no tienen las mismas habilidades los diferentes los diferentes milagros hay milagros de aparición y milagros de desaparición pero dice el papa que es igualito la cosa